Y no estaban en mi guía, pero estaban deliciosas. Ya sé. ¿Crees que haya más? ¡Ay! Un mes más, Chesnot, es lo que pido. Hago lo posible por seguir el tiempo acordado, pero con los contratiempos no creo que podamos. Si accedieras a quedarte un mes más... ¡Inaceptable! Pero... ¿Dónde están mis barras crujientes de maní portadas? Este sería un buen momento para seguir buscando esa fuente. Ojalá hubieras visto las reliquias. ¡Son increíbles! Por favor, guarden silencio. Lo siento. Mejor voy a verla solo una vez más. ¡Y acción! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!